¡Les saluda! ¡Bienvenido Corrales! Desde la piscina olímpica municipal de Laguna de Río Seco, en donde se está celebrando el Campeonato Provincial de Milagros Bíblicos. Ahogado en piscina. Primer ahogado en piscina. ¡Adelante, compañero Salvador Sánchez! ¡No ha podido ser! ¡No ha podido ser! Y el Campeonato Provincial de Andar sobre el Agua se ha tomado la primera víctima, el primer ahogado en la piscina. ¡Lo ha intentado! ¡Lo ha intentado! Pero pese a sus 120 kilos, no puede caminar por el agua. Y se ha hundido, hundido. ¡Ahogados uno! ¡Milagros cero! Estamos retransmitiendo el Campeonato Provincial de Milagros Bíblicos desde Laguna de Río Seco. Y nos trasladamos a la salida de 10 metros obstáculos de mensajes apocalípticos. Preguntamos a uno de los participantes, Feliciano I, ¿cómo se encuentra? ¿Está preparado? ¿Por qué está mirando las estrellas? Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas, que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¡Nuevo ahogado en la piscina! ¡Nuevo ahogado en la piscina! ¡Atención! ¡Que cambia el resultado! ¡Ahogados uno, dos! ¡Ahogados dos! ¡Milagros cero! ¡Cero! ¡La cerveza sin alcohol! ¡Señor, señor! ¿Cree que se está comportando correctamente Milagros? Yo estoy buscando pareja, estoy solo, porque me feria hace varios días con pareja, estoy solo. 1,70 pesos 75 kilos, soy fracito delgado, por el físico, bueno, hoy vine solo. Damos paso al campeonato de multiplicación de panes y peces. Adelante, compañero Salvador. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! De momento, compañero, no se ha podido, no se ha podido. 1 por 1 es 1. La multiplicación de los panes y los peces, por parte de básico primero, ha sido por 1. Ha sido por 1 y solamente hay un pan y un pez. 1 por 1 es 1. 1, 1 por 1 es 1, 1. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No ha podido ser en el campeonato de multiplicación de panes y peces y cambia el resultado en la piscina. 1, 2, 3, Milagros cero. Pasamos al banquete de las bodas de la cana, en donde se está celebrando el campeonato de conversión del agua en vino. ¡No es un derecho! ¡No es un derecho! En efecto, en el banquete de bodas de la cana está el público enfadado, porque el milagro de convertir el agua en vino no se ha producido. Y en su lugar, los camareros han puesto Coca-Cola Like. El milagro de convertir el agua en vino ha pasado a ser la conversión del agua en Coca-Cola. Preguntamos a uno de los comensales por la razón de este milagro. ¿Por qué se ha convertido a la Coca-Cola Like? Otro, de mi edad, está arrugado, como lo sigo. Como lo sigo, está arrugado. Pero yo no, yo tengo la piel fina. ¿Por qué? Porque bebo mucha Coca-Cola Like. Sigurín. ¿Por qué? Porque bebo mucha Coca-Cola Like. ¡Nuevo ahogado en la piscina! ¡Nuevo ahogado en la piscina! ¡Atención, que vuelve a cambiar el resultado! ¡Ahogados cinco! ¡Milagros cero! ¡No, de momento nadie ha podido andar sobre el agua! Y damos paso al campeonato del milagro. ¡Levántate y anda! ¡Adelante, Lázaro segundo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Les saluda Lázaro segundo desde el Camposanto Municipal, donde se está celebrando la final del concurso ¡Levántate y anda! Concurso patrocinado por el café ¡Levántate y anda! Más de 100 tumbas abiertas y 0-0-0 levantamientos. Los participantes no pierden la fe. ¡No pierden la fe! 100 veces han pronunciado la frase ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, pero no lo han conseguido! Uno de los participantes está tomando café. ¿Por qué ha venido a participar en el concurso de café en marca? ¡Levántate, levántate y anda! Al borracho municipal del Camposanto, preguntamos a los vencedores cómo lo han conseguido. Sí, la verdad que sí, sabíamos que ibas así, sabíamos que confiábamos en nosotros, teníamos confianza, se elaboramos bien la semana. Creo que no es fácil levantar, un dopismo levantar, que fue justo, pasamos bien, se fue muy bien, tuvimos tranquilidad y eso es lo importante. Atención, que se están produciendo disturbios entre el público del Estadio de la Laguna, en donde el número de ahogados sigue creciendo y no se ha producido el milagro. El público está intentando parar esta masacre, ya que el número de ahogados comienza a superar al de participantes. La secretaria... ¡Es un derecho! ¡Es un derecho! La secretaria nacional de defensa de los ahogados acaba de mostrar su pecho al público. Y podemos leer la leyenda, ¡basta ya! ¡Basta ya de tanto sufrimiento! ¡La tortura no es cultura! ¡La tortura no es cultura! ¡La tortura no es cultura! Preguntamos al líder de la manifestación, Don Iluminado Existenso, ¿cuál es su plan para acabar con este intento de milagro? Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Ya ven lo que opina Don Iluminado Existenso. No tenemos, nos tenemos que proteger de las estrellas, pero debemos echarnos crema solar. Con esta interesante pregunta abierta, nos despedimos desde la piscina olímpica municipal de Laguna del Río Seco, en donde se siguen celebrando los campeonatos municipales de milagros. ¡Adelante, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Esto es lo arriba, ¡vamos! 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 Gracias.